La cuarta cuadrangular de fútbol a beneficio de los niños de cuidado paliativo pediátrico se llevará a cabo este sábado en el estadio municipal de Pérez Celedón desde las 5 de la tarde. En este febrero estamos cumpliendo en este año 10 años de tener cuidado paliativo pediátrico acá en la zona. Toda la región Brunca cubrimos desde Parrita, Quepos y queremos celebrarlo con ustedes también y celebrarlo con nuestros pacientes estos 10 años que tenemos de estar acá en este lugar. Hemos crecido gracias a Dios y gracias al apoyo de todos ustedes. En estos 10 años se han atendido familias y pacientes en este lugar. En esta cuadrangular estarán participando el equipo llamado El Alto Riesgo de La Palma, los veteranos de Chimirol, el club de jugadores veteranos de Pérez Celedón y los amigos de Pompilio. Pero vamos a iniciar con una cuadrangular el 18, este próximo sábado 18 de marzo si yo lo permite, a las 5 de la tarde en el estadio municipal. Dicha cuadrangular va a ser en sí celebrada y la vamos a ofrecer al comité pro construcción. En realidad en el tiempo que hemos estado acá no hemos hecho nada para agradecerles públicamente todo lo que hicieron por nosotros en la construcción de este edificio que tenemos acá. Los árbitros de Pérez Celedón también estarán poniendo su colaboración en este evento. Para su azura es muy importante estas actividades, como lo dijo Pompilio temprano al principio. Nosotros también vamos a pagar nuestra entrada. van a pagar, van a hacer 4 cuartetos, son 16 árbitros que van a estar ahí, 16 entradas que van a estar, cada árbitro va a tener 2 entradas para que también colaboren 2 veces. Son 32 entradas que se les va a dar, en sí, la asociación, se lo digo así, ya ha colaborado mucho. De hecho, tenemos más entradas vendidas, no solo esas 32. El costo de la entrada es de mil colones por persona. Para más información puede comunicarse a los teléfonos 27710769 o al 27704447. La actividad será dedicada al comité pro construcción del albergue Acosta Rúa en Pérez Celedón y será este sábado 18 de marzo desde las 5 de la tarde.